El grupo folclórico municipal Xjutla volvió a pisar el escenario tras un largo receso por la pandemia, presentándose con gran éxito el fin de semana en el teatro al aire libre Aquiles Cerdán, conocido también como los Arcos del Malecón, donde hicieron pública la apertura de su convocatoria para los niños y jóvenes que quieran integrarse a sus filas. Enrique Barrios Limón, director general de este grupo de danza típica, indicó que durante un año y seis meses la compañía estuvo inactiva, por lo que ya era necesario volver a ser visibles y reestructurarse. Estoy haciendo la promoción para que la gente se inscriba, los niños, niñas, jóvenes, porque con la pandemia tuvimos mucha deserción, perdimos como 10 bailarines y bailarinas, de tal manera que ahora estamos invitando a la gente para que se inscriban en el Xjutla. Esa es una de las razones. La principal es darles a ellos actividad, porque ensayan, ensayan y no bailan. Entonces yo quise hacer esto para que ellos tuvieran un aliciente. Actualmente ensayan en el Kinder Revolución Mexicana, ubicado frente a la Biblioteca Los Mangos, donde pueden inscribirse los sábados de 1 a 3 de la tarde. También pueden solicitar información en los teléfonos 322-27-429-04 y 322-14-164-25. El profesor Barrios fundó el Xjutla hace 28 años, con una gran carrera y giras por toda la república y países como Francia, España, Inglaterra, China y Argentina, entre otros. Además, fueron ganadores de la medalla de oro del primer concurso de danza del estado en 1999 en las fiestas de octubre de Guadalajara. Karina Mendoza Rodríguez, directora artística del grupo, informó que actualmente cuentan con 40 bailarines. Visiblemente emocionada por volver a presentarse ante los vallartenses y turistas, también invitó a nuevos talentos. El volver a bailar, pues digo, yo creo que es emocionante y volvemos otra vez como que ese nervio y es como, pues pudiéramos decir que es como volver a empezar también, ¿no? Porque a la hora de que tenemos esa disminución de otros bailarines, bueno, es otra vez remontar, recordar, ensayar, viene gente nueva que hay que incorporar a los grupos y hay que recordar las coreografías, en fin, es todo un, es un proceso, este, pero pues es padre. El agora se llenó. El público aplaudió los bailes interpretados magistralmente por los integrantes del chutla, con su colorido vestuario, precisión en los zapateados, enormes sonrisas y alegría. Parecía que volaban al ritmo de la música. Con Itza Rodríguez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.